Hola, soy Juan Pablo Bello, fundador de MySneakers Casas. Publicista de profesión, desde pequeño fue fanático de las zapatillas, buscando un nuevo rubro para su vida que se dio cuenta que podía dedicarse a su pasión y sacar su lado artístico, modificando y restaurando este tipo de calzados. MySneakers lleva 7 años imponiendo estilo en el caminar de los chilenos. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Mi abuela me llevaba a Temuco a comprar zapatillas, la hacía pasear por todo Temuco, encontrar la zapatilla que a mí me gustaba y también siempre se reía mi hermano porque yo cuando chico caminaba un poco con mi zapatilla nueva y echaba un poquito de saliva y la limpiaba. Quería probar algo nuevo, quería probar algo propio y comencé con esto de las zapatillas, comencé probando otras cosas también hasta que me quedé con esto. Compañeros de trabajo quien le pidió arreglar sus zapatillas. Tanto le gustó la experiencia que decidió al poco tiempo dedicarse por completo a este oficio. Y ahí todos me empezaron a decir, oye, ¿por qué no te dedicas a esto? Hazte un Instagram. Y yo decía, no tengo tiempo, va a hacerme un Instagram. Me dijeron, no, pero hazte lo igual, lo hice. Y con la estética un poquito que yo ya sabía, empezó a subir rápido y empezó a crecer. Y me empezó a gustar el recibimiento de la gente que estaba muy contenta con lo que hacíamos. Con la ayuda de su pareja, Chihuán Pablo trae a la vida aquellas zapatillas desgastadas. Bueno, ahora estamos cosiendo una pieza nueva en la zapatilla para poder darle un toque nuevo y exclusivo, que es más o menos lo que hacemos con el gusto. Entonces estamos cosiendo un poquito acá para poder repasar y que quede bien firme y he puesto la zapatilla con hilo y no que quede simplemente pegado. El emprendedor no solo quiere mostrar su trabajo a través de las plataformas digitales, sino también en un futuro hacerlo en su propia tienda. Me gustaría en un tiempo más, y ojalá sea un plazo más o menos corto, poder tener una tienda, como una tienda-taller. Como si tú entras y tienes todo el mundo de cordón y todas las cosas que vendemos en nuestra web, pero también que haya como un taller atrás, se vea como por un vidrio donde hay gente trabajando, donde hay gente produciendo, donde hay gente diseñando. Un emprendedor que está dando pisadas fuertes en el mundo del calzado.